Hola a todos, hoy te mostraré cómo modelar un tijeral o sercha en Revit de manera rápida y sencilla. En solo unos pasos tendrás un diseño listo para tu proyecto. Vamos a empezar. Primero ubícate en una vista de sección transversal al tijeral. Luego en la pestaña anotar usa línea de detalle para definir una distancia que servirá como el punto de inicio y final de tu tijeral o sercha. Ahora dirígete a la pestaña estructura, luego viga de celosía. Si previamente cargaste alguna familia de estos a tu proyecto los podrás elegir desde esta lista. Si esto no es tu caso tendrás que cargar una familia y elegir la que se adapte a las necesidades de tu proyecto. Luego en plano de colocación podrás seleccionar un elemento como tu plano de trabajo. Para este ejemplo elegiremos este muro. Enseguida haz clic en el punto inicial y final para definir la viga de celosía. Luego escape. No te preocupes si lo ves de esta manera. Selecciona el tijeral y edita sus propiedades cambiando el material del tipo de armazón estructural de los cordones superiores, montantes de celosía, diagonales y cordones inferiores. En un momento configuraremos otro tipo de elemento o material. Desde este apartado podremos modificar la altura del tijeral o sercha. Ahora vayamos a una vista de sección longitudinal para mover la sercha al eje del muro. Si deseas cambiar esta sercha o tijeral metálico por una de madera, lo primero que debes hacer es cargar una familia de viga tipo madera. Elegir cualquiera de estos. Luego creas un nuevo tipo de viga al cual puedes nombrar como madera de 4 x 2 pulgadas. También puedes activar la vista previa del elemento y ubicándote en una vista de alzado, defines las dimensiones de tu viga con base 2 pulgadas y peralte 4 pulgadas. Si redondeamos esto sería 10 centímetros y este otro 5 pulgadas. Ok, escape. Ahora selecciona el tijeral o sercha. Entra a la edición de sus propiedades y cambia el tipo de armazón estructural por la viga de madera que acabas de crear. Haz lo mismo para cordones, montantes y diagonales. Ya podemos borrar las líneas de detalle que colocamos al inicio. Veamos algunos ajustes que podemos hacer a nuestro tijeral. Primero, seleccionando el tijeral desde este apartado podemos definir la fustificación vertical portante como centro, parte superior o inferior. Ahora, con la tecla TAB puedes seleccionar el cordón superior y ajustar la extensión final a 0.25 para el lado izquierdo. Extensión inicial de 0.25 para el lado derecho. Repetimos esto con los demás elementos de la sercha. Primero, con TAB seleccionas, luego ajustas la extensión a tu criterio. Para hacer esto más rápido, vas a la pestaña Modificar. Seleccionas la herramienta Igualar propiedades. Luego, selecciona un elemento al cual ya configuraste sus propiedades previamente y selecciona los demás elementos para igualar sus propiedades de esta manera. Repite este procedimiento las veces que te haga falta. Para mejorar la presentación de nuestro tijeral o sercha, usaremos la herramienta Recorte. Primero, selecciona el elemento al que se aplicará el recorte. Luego, el elemento con la cual será cortado. Repite este procedimiento con todos los elementos de la sercha. Luego, con la tecla TAB selecciona un elemento y elimina la distancia de recorte que por defecto lo deja con este valor. Coloca 0.00. Vamos de nuevo con TAB seleccionando los elementos para eliminar el recorte. De ser necesario, modificamos la extensión de los elementos. Aplicamos el recorte de esta manera y eliminamos la distancia de recorte de los elementos restantes. Vamos a crear una vista 3D para un módulo específico. Seleccionando el tijeral, vamos a activar el cuadro de selección. Luego, mostrar el elemento oculto y ajustar las dimensiones de la caja de sección acorde a la vista deseada. Luego, te ubicas en una vista de sección longitudinal para copiar el tijeral al otro muro. Con ello, ya tendríamos listo nuestro tijeral para recibir a las correas y la cubierta de techo. ¡Eso es todo! Ahora ya sabes cómo modelar un tijeral en Revit en poco tiempo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más tips.